No faltarán las notas de prensa mañana en donde se dicen que estamos reinaugurando algo. Otra obra heredada. El presidente Daniel Novoa inauguró el Muelle 6 y el Patio de Contenedores en la Terminal Portuaria de Puerto Bolívar, en Machala. Esta obra se inició el 16 de diciembre de 2020. Sí, el 2020 en el gobierno de Lenín Moreno. El gobierno de Guillermo Lazo avanzó hasta poco más del 90%, mientras que el 15 de junio de 2024 fueron culminados estos trabajos. Pero, ¿cómo se inició todo esto? Para la construcción de este muelle, que forma parte de la modernización de la terminal concesionada a la empresa turca Yilpor, debió firmarse un acuerdo interministerial entre los ministerios de Obras Públicas y de Defensa, dispuesto por Lenín Moreno. Con este acuerdo, la concesionaria pudo hacer uso de 11.16 hectáreas ubicadas dentro de la base Naval Jambelí. Obras Públicas informó a la defensa que el muelle tuvo una inversión de 63.3 millones de dólares y el patio de contenedores 18.7 millones de dólares, y está extendido en 450 metros. Hoy se anunció que una nueva inversión viene. Se trata de 46 millones de dólares que serán destinados para obras complementarias en 17.000 metros cuadrados. Este puerto está concesionado desde marzo de 2017 hasta el 2067. Se han invertido 330 millones y un total de 750 comprometidos por Yilpor. Así, el nuevo Ecuador continúa inaugurando obras del viejo Ecuador, según como lo denomina el presidente Daniel Novoa. Somos la defensa. Defendemos la verdad con periodismo.